Venga, va chicos, volamos Venga, que se puede Sí, sí se puede Venga, va Se supone que aquí hay un mecanismo Donde está la trompa, a ver A ver Tengo que hacerlo poco a poco, chicos Ah, sí, ahí hay uno No, pero va a hacerlo para acá ¡No! ¡Me he caído, tú! Sí, es casi No, tengo que volver a empezar desde cero 1000% desde cero ¡Ah, no! Porque acaba de regresar Ok Interesante, vale Ya más o menos ya entendí Voy a bajarlo otra vez a tope No, aquí, mínimo Hay que bajar esta cosa aquí Voy a ascender a la... A... Vamos a volver a regresar No tenía que regresar, pero bueno En fin, esto es lo que hay Vale, chicos A veces soy media lerda, de verdad Soy media lerda, pero bueno Tengo que bajarla hasta tope A tope tengo que bajarla, se ha dicho Para poder hacer ya el boss El boss lo haremos el próximo día Ahorita ya no Vale, con cuidado, eh Link, no me vayas a fallar, eh Otra vez Oh, Dios Es que me impulsa todo Me impulsa un montón Y encima ya me caigo, o sea ¿Me puedo teletransportar? No puedo teletransportarme Vale Bueno, es la primera vez que nos pasa esto Así que Vamos a volver a bajar todo Ya entendí que tenemos que hacer Tenemos que llegar hasta la trompa Para poder Para poder Este, de activar el mecanismo Por aquí Ahora lo voy a hacer uno por uno No, dos Vamos a mover estos dos Y ahora solo uno ¿Ya podré? Oh, Dios No, no importa No pasa nada porque Lo que nos ponemos O es que no Tengo que hacer uno más La pared me ha salvado Al menos Esta pared me ha salvado Al menos Vale No, me falta un mecanismo Y ahorita lo activamos Vale No se puede activar el mecanismo Ya Estuve en un segundo Es que es chico No, me falta la una O, me falta la una Hay En Oh Hay 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 Hay